¡Bienvenidos a Gona in Life! De hecho, una de ellas la tenemos medio resuelta del anterior episodio que es la historia esta del hijo de Satanás Que no sabemos lo que va a ocurrir finalmente, vamos a intentar resolverla en el día de hoy Pero, la cosa apunta a que por la información que sacamos hay un exorcista que va directamente a por ese demonio que se llamaba el demonio del chile picante o algo así Es que fue muy turbio, visteis el episodio anterior, os lo recomiendo a full Y si teníais ganas de este nuevo episodio, ya sabéis chicos, reventad el botón de like, suscribiros al canal y activad la campanita Muy importante y vamos allá gente, vamos allá que se viene un nuevo día, no se lo que va a ocurrir Pero tenemos mucha información de algunas de las cámaras y otras cositas que he leído por ahí en los comentarios Como por ejemplo, sobre la cámara de la estación espacial, había algún consejillo por ahí que me habéis dejado De grabarlo, porque así la gente se entera de que, ¿sabes lo que te quiero decir? De que la tía esa está en la estación espacial y a lo mejor la podemos salvar Es que las cámaras están siendo muy locas, os lo digo Día 11 has ascendido a grado 3 maestro en primatología, días restantes hasta la próxima evaluación 5 Tienes 16 cámaras de 25 para subir de nivel y la casera volverá mañana Llevamos unos días bastante buenos, ya os digo, ha estado bastante bien Y ahora superamos el nuevo nivel del club Illuminati Con lo cual ya tendremos espacio para más cámaras y podremos comprar, por ejemplo, una multivisión que nos salió de la anciana esta Que yo creo que algo hace ahí, tiene una mafia rara o algo así Vamos a comprar una cámara más para saber más de la historia y que se mueve en esa casa porque aún no lo sabemos Pero antes las noticias del día Elizabeth Walker Lynn se retira de la campaña electoral Es absurdo seguir con mi campaña Mi bizcochito se merece ser presidente de nuevo Ha firmado a la prensa De esta forma el presidente Walker se queda sin rival en su carrera a la presidencia Menudo rollo se traen, tío, te lo digo Desarticulada una red de blanqueo de dinero La operación Turpentine se ha saltado con la detención de 12 personas Todo apunta a que la cúpula de la trama puede tener importantes lazos políticos y empresariales que se investigarán en los próximos días Blanqueo de dinero Los bebés Flor llegan a los museos Aún sigo sin entender por qué en los museos hay fotos de bebés Flor Es algo que no termino de entender Y zarpa el primer crucero del empleo Que esto también lo hemos visto algún día Yo creo que las noticias también tienen ese rollito aleatorio Y hay algunas que sí que se repiten de vez en cuando Ojo por ahí Que estoy viendo cosas nuevas Como que han cerrado la tienda de ropa Que parece que hay un tío Que han tirado al mar Ojo al colega O es un muñeco No lo tengo muy claro Pero parece un tío atado a Típico de la mafia Ya sabes Te echan cemento en los pies Y para abajo Pues hay un tío ahí en el mar No tiene mucha pinta de que haya nada más Y esto gente lo tenemos que comprar De hecho la casera vuelve mañana Pero esta jaula de multivisión la tengo que comprar chicos Para ver lo que hay en este lado Que mira lo que tiene Parece que se mueve Dinerito por ahí Ojo al platillo volante Fijaros como está Chicos es que es impresionante esto Está casi sacado tío De la tierra Y ojo al tema Porque aparte de eso Si que vamos a seguir el consejo Que me dejasteis por ahí Para la nueva Bueno Para la cámara esta Que hemos sacado hace poquito Que era la del satélite este O base espacial Como queramos llamarla Y vamos a grabar en el día de hoy Así que ahora Creo que era como a las 12 de la mañana O algo así Se pone a grabar ella Como su diario de a bordo En plan lo que está pasando Lo va grabando Y quiero grabarlo Vale Hemos superado la evaluación del club Y tenemos 2x1 en fruta Que de hecho Últimamente teníamos Mogollón de fruta Porque pillamos también Una buena oferta en el mercado Que nos vino de lujo En el día anterior Y ahora ¿Por qué empezamos gente? Vamos a empezar grabando esto Diario de a bordo Al habla la capitana De la misión espacial Estela 7 Lo grabamos Y vamos a ver Que se puede hacer con eso Vale De todas maneras Voy a pillar toda la información posible Por si acaso Porque ya sabéis Que va con tiempo Y se puede morir aquí Porque tenía muy poco oxígeno Aquí dentro Es ya tan oscuro y frío Como hay fuera La oscuridad y el vacío Han invadido cada pasillo Cada elevador Claro Porque está sola ahora mismo En la misión Ojo al tema Es una situación complicadísima gente La nada Lo ha vaciado todo La nada Lo ha llenado todo De su presencia ausente A ver ¿Qué ocurre? ¡Ojo a la vieja! Madre mía Eh Lo siento Mi pensamiento Últimamente Es algo errático ¿Qué me estás contando? Tú tienes una caja fuerte Ahí tienes el dinero Pa' ti Y pa' tu familia entera En mis pocos momentos De lucidez Trato de establecer Una nueva comunicación Con la tierra No me da demasiado Y quiero ver lo de la anciana Te lo digo Madre mía Tú la puerta secreta Guardaditos y escondidos Espera Eso lo podemos ver luego Yo creo Quiero hablar de mi familia Por última vez Me imagino que Obviamente Lo de la anciana Tendremos más tiempo Pero es que esto Nos urge más ¿No? Yo creo ¿Sabéis cómo os digo? Porque se puede morir Este deseo es lo único Que impide que la oscuridad Y el vacío ahí fuera Se filtren Quiere volver a ver A su familia Todo bastante guay Mira la anciana Loco La que tiene ahí liada Por todos y cada uno De los poros de mi piel Tiene un cuadro gigante En la pared Y es una caja fuerte Pero qué sala secreta Pero quién es esa anciana Fin de la grabación Vale gente Y por aquí pasando cosas Ahora Vamos a tener tiempo Revisamos lo de la anciana Todo el rato ahora Creo que son como las dos y algo Y como veis Ahora mismo No hay nadie en casa Y necesitamos saber Ah no se está yendo Ahora mismo gente Ahora mismo A las tres No hay nadie Que es lo que nos pedía El club illuminati Pero de todas maneras Antes de Antes de dar información Antes de que la liemos Me gustaría saber más De esa historia Porque igual podemos sacar Bastante pasta Porque esa anciana Tiene mucha pasta Entonces voy a probar Lo primero chicos Publicar Este vídeo en Sock TV Vamos a ver si nos dejan Porque supuestamente en la tierra La última noticia De esta expedición De la Estela 7 Y todo esto Es que habían muerto Una movida así Entonces si esto lo publicamos Es salseo puro Vamos a enviarlo Vale Igual ganamos algo de pasta Y por lo que me habéis dicho Igual se puede enviar Varios días Hasta que Hasta que se resuelva O como sea ¿Quieres enviar este vídeo? Si Vamos a ver Según nuestro baremo Determinamos que tu vídeo Es una bomba Esta no es una de las astronautas De esa nave Que supuestamente estalló ¿Cómo puede seguir viva? Muy buen trabajo Por ello será emitido En nuestro próximo programa Te ingresaremos Una recompensa económica Acorde con el valor del vídeo Madre mía gente Perfecto ¿No? Bien Pues si se puede hacer esto Gente Durante varios días Vamos a sacar mucho dinero Y de momento Sacamos dinero Oxígeno 6% ¿Eh gente? Oxígeno 6% Pero ¿Cuándo ha bajado tanto? ¿Se ha puesto a respirar Ahora de golpe o qué? Yo... A ver Me hago preguntas Y eso Pero aparte También tenemos la camarita De... Del demonio Gente Y obviamente Vamos a llamar A Maximilian Fry Vamos a ver Que ocurre con la historia Del demonio Que también tengo un hype Terrible por saber Que va a ocurrir Hola Al habla Maximilian Fry Sacerdote y exorcista ¿En qué puedo ayudarte? Pues no te lo vas a creer Loco Pero tengo a Red Fred Hermano Estoy interesado en hablar Sobre Red Fred Esto Que puede acabar Con un exorcismo Muy loco Esa musculosa Esa musculosa abominación Del averno Llevo toda mi vida detrás De ese cruel Monstruo rompehogares Pero es tan inteligente Y escurridizo Que siempre acaba Escapándose de mis manos Algún día Le haré pagar muy caro Lo que me hizo Acabaré con él Lo juro ¿Qué le hizo? También Me molaría saberlo Le sacamos algo Más de información No chicos Ya que estamos Monstruo rompehogares ¿A qué se refiere? Pues yo sé cómo dar con él Vamos a ir A ver qué nos dice ¿No? Con lo de rompehogares Y si nos cuenta A ver qué le hizo Verás Desde hace muchos Muchos años Red Fred Tiene una única obsesión Buscar a la mujer humana Idónea para engendrar un hijo Algo que hasta ahora No han conseguido Y todo esto Lo sé porque Lo intentó con tu mujer Porque una de sus primeras víctimas Fue mi propia madre Oh dios Ese leviatán hipermusculado Y seductor La engatusó Siendo yo muy pequeño Y cuando mi padre se enteró De su aventura Mi vida familiar Quedó destrozada para siempre Entiendo La traición Los celos El matrimonio se rompió ¿No? Ojalá El problema fue que mi padre También quedó Prendado de los encantos De ese don Juan infernal Y mi hogar acabó Convirtiéndose en un nido De depravación Latrocinio y vida Marital abierta Yo no pude soportarlo Y pedí a mis padres Que me ingresaran En un seminario infantil Y no quise volver A verles nunca más Así que Desde mi más tierna infancia Me lancé al mundo De la lucha contra el mal Y juré que haría Pagar a Red Fred Por todo el daño Que había causado Supongo que esta historia Tendrá dos caminos ¿No? El camino de que dejemos Que nazca el hijo del demonio Que podría estar bastante guapo Y tengo hype por verlo Pero También molaría ayudar Al exorcista A que haga su propia Venganza personal Porque destruyó A su familia Un poquito ahí Me está apeteciendo Ver Que puede Que puede salir ¿No? Entonces Le vamos a decir Que Esta vez Chicos Si vuelve a salir la cámara Lo probaremos De otra manera ¿No? Vamos a ver Si dándole indicaciones A este hombre A ver que hace O como puede terminar ¿Qué me dices? Dios santo Agradecería tanto Un poco de ayuda Llevo años Trabajando solo Día y noche Para destruir A esa Atractiva bestia De torso desnudo Además Hace meses Que le perdí la pista Se reúne por las noches Con una mujer De la que espera un hijo ¡Ajá! Así que lo está intentando De nuevo Ese Capsanova Infernal Con olor a chile picante Y su obsesión Por ser padre Pues ahora Es el mejor momento Para acabar con él Está cerca de la futura madre Estar cerca de la futura madre Le vuelve débil ¡Oh sí! Por fin aplastaré A ese demonio De sonrisa encantadora Y aniquilaré A toda su plole A prole Y tú me ayudarás ¿Verdad? Di que sí Di que sí Vamos Di que sí Que yo te ayudo Loco Me lo pensaré Le vamos a ayudar Gente Yo creo que puede ser Un buen final Para la cámara Y se nos queda Obviamente Súper pendiente Volver a hacerlo Pero que nazca El hijo de satán Estaría guapo ¿Qué me está apeteciendo eso? Pero venga Va, va, va Vamos a ver esto Tío Que lo tenemos en plan Súper Súper Como a huevo ¿No? Hacerlo así Bien, bien, bien Realizaremos lo que se llama Un exorcismo a distancia Tú deberás avisarme En el momento en el que Red Fred Y la futura madre Estén juntos Yo iniciaré la ceremonia De aniquilación Desde mi casa Y esto, tío Pero recuerda Debo iniciarla solo Cuando ambos estén juntos De lo contrario El poder de Red Fred No se vería disminuido Y su venganza Podría ser terrible Yo permaneceré Día y noche Al lado del teléfono Esperando tu llamada Te aseguro que el esfuerzo Merecerá la pena Destrocemos Desmembramos Aniquilaremos Y aplastaremos A esa seductora bestia Y el engendro Que lleva dentro de esa mujer Ya eres mío, Red Fred Eres mío Está todo el rato diciendo Ay, qué guapo es No sé qué El seductor Es que es su poder Se supone que ese demonio El demonio del chile picante Que por el olor A mí ya me conquista Porque el chile picante Mola Pero se supone Que tiene ese poder Que puede encantar A la gente Engatusarles Y por eso Fíjate Va a tener un hijo Con esa mujer Pero el marido Tampoco está en desacuerdo ¿Sabéis lo que os digo? Se trae mucho rollo Ese demonio Así que es muy probable Que esta misma noche Gente Lo hagamos Está esperando la llamada Tal y tal ¿Qué opina de la emisora Radio Guppy Wither Nos da un poco igual Tenía curiosidad Cómo acabó Siendo un exorcista Ya nos ha contado Un poco la historia Lo vamos a dejar ahí ¿Vale? A ver si nos dice Alguna cosita más De acuerdo Espero tu aviso Pero recuerda Debo hacer el ritual De aniquilación Solo cuando estén juntos O las repercusiones Podrían ser terribles Lo de hacer exorcimos A distancia Muy de 2019 O como Yo era más de ¿Sabes? O sea, yo lo típico ¿No? De ir el exorcista A casa Una cama La cabeza dando vueltas Exorcista de toda la vida ¿No? Un poco más clásico Pero ahora hay Movidas nuevas Lo que no sé Es que va a ocurrir Después de Haber entregado La grabación De lo del satélite No tengo ni idea Bueno, de la base esta De los astronautas No tengo ni idea De qué pasará Ahora la anciana No está en casa Y sabemos A qué hora se ha ido Que sería la misión Pero podríamos Entrenarnos más El próximo día igual Y vamos a verlo O sea, de momento No tenemos prisa Porque tenemos dinero Para alquiler Y esas cosas Incluso podría pillar Algún trabajo En el día de hoy Hasta que llegue la noche Porque son las 6 Vamos a pillar De momento un trabajo De dos horitas Para ir haciendo dinero Tenemos que comprar Nuevas cámaras Ahora después de lo De la evaluación del club Y todo esto Aunque ya hemos pillado Una La de multivisión ¿No? De la anciana Un buen trabajo Desde luego Creo que tienes un talento natural Para estar quieto Sin hacer nada Te lo digo Es lo mío Aquí tienes tu paga Venga Pues ahí lo tenemos Y ojo al vecino Que viene de noche Hola Vaya calor Llevo sudando Todo el día En mi apartamento Mira Toca mi albornoz No me apetece No me apetece Por cierto Ya conoces en persona A los nuevos vecinos De abajo No han parado De preguntarme por ti Desde que llegaron Les he debido De caer muy bien Es el FBI Es el FBI No les hagas ni caso Por Dios ¿Qué es lo que quieres? Tío ¿Dinero para qué? A ver Me refiero Porque ya sé Lo que quieres Verás Me he quedado sin saldo En el móvil Y tengo la corazonada De que están a punto De llamarme De esa entrevista De trabajo Que hice año y medio No tendrás algo De suelto Para dejar Año y medio Y está esperando La llamada aún Ni de coña Tío No sé qué pasará Al final con el vecino Pero va a pasar algo Os lo aseguro ¿No vas a echarme una mano? No me lo puedo creer Con el aprecio Que yo te tengo Si no es mi vecino favorito Ha seguido mis sentimientos Colega Me vuelvo a mi apartamento Que vaya bien Vecino Loco Que vaya pero de lujo Compañero Ojo a la anciana Ahora sí Vamos a echarle un ojo Hasta Que pase lo del demonio Y vamos a ver El exorcismo a distancia A ver como De que va la vaina La señora vuelve Yo creo que siempre se va A las 3 de la tarde Hola hola mis tesoros Mi queridísame familia ¿Qué tal está usted? Señor fajo de billetes Es una anciana Kleptúmana Le roba a la gente Pero la gente le da dinero Os dejo A unos recién llegados Cuidadlos Cuidadles bien Jejeje Esta anciana Os quiero Os quiero a todos Hijitos míos Hasta mañana Moac moac La anciana ¿Esto qué le pasa? La 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 Se pone a cantar Gente Vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a esta anciana? ¿Por qué robas dinero a la gente? O sea Supuestamente la gente va Y le da donativos Pero Pero yo no sé O sea Suena como un poco Extorsioncilla No sé por qué Vale Entonces Las dos cámaras Están apagadas Ahora mismo Así que se habrá ido A dormir Y sabemos a qué hora Se pira Si lo vemos un poquito Que no vemos Ninguna otra solución Por el momento Mandaremos la información Al club Pero Es de esos Estudios especiales Gente Que los especiales Terminan la historia Así que me imagino Que le robarán el dinero O esas movidas Pero aún así Nos pagan muy bien 175 dólares La pasta La pasta es la pasta Gente Así que No está mal Y de lo que tenemos Creo que De momento No podemos hacer más Hasta que no pillemos Nuevas cámaras Pero la casera Viene mañana Podríamos comprar Una más Una más Y esperamos ¿Vale? Para pagar el alquiler Hay que comprar Muchísimas cámaras Os lo digo Gente Hay que comprar Muchísimas cámaras Para pasar la siguiente evaluación Que creo que era ya La última Entre comillas Chicos Pero hay que pillar Por lo menos Son 7 más Y es bastante Pero me gustaría Resolver las que ya tenemos Para ver si nos da tiempo A ver todas las historias Hay que verlo Chicos Porque nos quedan A lo mejor 5 días para terminar Y se va a terminar De golpe Entonces hay que verlo Pero Estamos atentos A la cámara Número 10 Que es en la cual Va a aparecer Nuestro coleguita El señor demonio Chile picante Y vamos a hacerle El exorcismo Que debería aparecer En breves O sea Creo que aparecía A las 12 de la noche No No me acuerdo exactamente Pero Yo creo que sí De lo demás Es que no Ya lo tenemos todo Bueno Lo de la anciana Corredora de apuestas Es que yo creo que puede ser Corredora de apuestas Os lo digo O podría ser otra cosa De lo que pone aquí Vendedora Caja fuerte secreta Puerta oculta Fajo de billetes Un montón de cosas Que hemos pillado Hace muy poco Con la segunda cámara De multivisión Pero es que quiero estar Súper atento a lo del demonio Que no se me pire Gente De hecho ¿Qué hora es? Ya son las 12 y media Y no aparece Pero la mujer Esta está aquí durmiendo No sé si hoy A lo mejor Eh Podría ser que el demonio No visitase a la mujer Tengo ni idea ¿Vale? Entonces voy a ir mirando Un poquito por aquí Eh Ni de coña Lo del satélite O sea La base esta Eh De los astronautas Ni de coña Con la información que tenemos Podemos sacar nada Eso ya lo comprobamos Así que la única opción Yo creo que era lo de grabar Muchas gracias chicos Por el consejo Eh Os lo digo Eh Puerta oculta Caja fuerte secreta Puerta oculta Voy a mirar algo de información Por si acaso ¿No? Vendedora Caja fuerte Tiene pinta Que es vendedora Sin más Y no veo yo Forma de Acabar con esa historia La una y media Y el demonio no viene A ver si la vamos a liar Eh gente Igual nace al final El niño demonio Tengo ni idea Pero bueno También estaría interesante O sea Pase lo que pase Va a estar interesante Por los dos lados ¿Sabes lo que te quiero decir? Hagamos una cosa u otra Va a molar un montón Pero de momento Aquí nada tío Las dos de la mañana Me parece un poco raro Ya que a las dos de la mañana No se haya pasado A lo mejor es porque Ya está saliendo de cuentas Teníamos que haber sacado La información más rápido A lo mejor han pasado Demasiados días No tengo ni idea Pero aquí no se podía grabar No podemos hacer nada Y son las dos y media Y no pasa nada En serio tío En serio Me vas a dejar así a medias Vamos a comer algo de frutita Y un poco de comida china Que es malísima Y ahí recuperamos Vamos y venimos Pero está bien Ojo al tema Buenas noches querida Aquí está Bien lo tenemos Entonces ahora Vamos a llamar a Maximilian Fry Para montar el exorcismo Bien menos mal Pues al final es que venía más tarde Me he liado a lo mejor con las horas Hola al habla Maximilian Fry Venga tío espabila Red Fred y la futura madre Están juntos ahora mismo Lo de siempre he tenido Un día terrible en la oficina Flipas ¿Sabes? Oh santo dios Acabo de comenzar El ritual de aniquilación Espero que estés en lo cierto Y además Espero que la pareja No se separe Mientras lo realizo O estaremos perdidos Si todo sale bien Volveré a llamarte mañana Oh basta Algo va mal cariño Algo está yendo muy mal ¿Qué? ¿Qué ocurre? Fred cielo ¿Qué es lo que te pasa? Me estás asustando No por favor Ahora no Ahora que estaba tan cerca Yo solo quería formar Mi propia familia Bueno tampoco parece Tan mala gente el demonio Pero Sentar la cabeza Cambiar de vida Yo solo Yo solo quería Igual le podríamos haber dejado Tener el hijo Ya veremos Lo probaremos en el futuro Este es el fin Por favor nunca olvides Lo mucho Lo mucho que os quiero A ti Al pequeño Porque claro A lo mejor el pequeño El bebé Nace igual ¿No? O sea No lo tengo claro Pero ¿Qué estás diciendo? Por favor Fred Adiós preciosa Cariño Fred Se está muriendo Lo del exorcismo A distancia Va de booty Bueno la cámara Petado ¿No? Porque yo que sea Explotado o lo que sea Y no vamos a saber nada Hasta el próximo día Tío Madre mía Que hype No a ver Que ocurre ahí Y ojo a la anciana Del tesoro Es que estoy flipando Chicos Con todas las historias También el próximo día Vamos a sacar Información Sobre esto Porque Se publicará el vídeo Entrarán los rumores Y supongo que en las noticias Del próximo día Directamente Nos contará algo ¿No? Digo yo El presidente dice Esta vez lo haremos Todo aún mejor Vota por Walker Había que mirar el cartel Y creo que Estamos chicos Podríamos irnos a dormir Tranquilamente Tenemos cámara nueva normal De las normales Y a ver Cómo se soluciona la once También tengo un poquito Ahí de De hype para saber Qué pasa por ahí A ver ¿Qué hora es? Las cinco de la mañana Así que vamos a dormir Cuatro horitas Creo que es suficiente Para el día de hoy Y ojo a la historia Del demonio Y vamos a leer las noticias Chicos Para meternos high ¿No? Tu nivel en el club Es grado 3 Maestro en primatología Estamos arriba del todo Hermano Tienes 18 cámaras De 25 La casera vuelve hoy Eso sí que es importante ¿Vale? Cuidadito hermano Que se viene Sigue la capitán Melissa Ruscon Vida Tras el especial Emitido por Sock TV El gobierno declara Que las imágenes Son una burda manipulación Familia y amigos Del astronauta Han creado la plataforma Traigamos a la A la capitán De vuelta Cuidado Cuidado ¿Vale? Bien Esto va Puede funcionar Pero dicen que el vídeo Es fake Así que es muy probable Que sea verdad Lo que Lo que os he comentado Antes Que me dejasteis en los comentarios En plan Que podemos hacerlo Durante varios días Lo de grabar Y así sacar más Más pasta Por un lado Y más show Para que al final La consigan salvar Veremos Terrible explosión De un edificio En el centro Las causas aún se desconocen La deflagración Que dejó durante horas En la zona Un fuerte olor A azufre Y chile picante Ha provocado 5 muertos Y 12 desaparecidos O sea que el demonio Reventó Gente O sea que la mujer Y lo del niño Bueno es un hijo De un demonio Gente No sé Es un poco turbio La próxima Probaremos a ver Si puede tener el hijo Le ayudamos Walker obliga a dar carpetazo A la operación Turpentine Que era lo que estaban hablando De blanqueo de dinero Y tal La policía actuó A espaldas del gobierno Y eso es inadmisible En una democracia moderna Declaraba irado El presidente Por eso He decretado el cierre del caso Y la liberación De todos los sospechosos Claro Porque te viene bien ¿No? Con pin me cago Este se la sabe todas El Walker La policía publica por error Su nuevo protocolo De interrogatorios Esa noticia Ya la hemos leído Que se publicó en la web O algo así Y al tiempo Lo retiran Y ojo chicos Que se viene Sabemos el nombre De la tía Sabemos una nueva plataforma Que tal Así que podemos sacar información De la base espacial esta Para ver si podemos ayudarla Que no sé cuántos hijos Nos le quedará Gente 5% O sea Esto está para terminar Nueva cámara Que parece de la costa Veremos a ver Que sale de ahí Y que me muero de hype Con todas las historias Macho ¿Cómo puede ser esto posible? En fin Hoy lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este episodio Y que tengáis ganas de otro Pero ya Si tenéis ganas No os olvidéis de reventar El botón de like Suscribiros al canal Y activar la campanita Muy importante Chicos Para no perderos nada Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life That you Going in Life Right Y esto es に